En el barrio San Pedro de Encarnación, etapa 4, se desarrolló la Jornada de la Primera Infancia, promovida por la Oficina de la Primera Dama de la Nación, Silvana López Moreira de Abdo, en conjunto con la Gobernación del Departamento de Itapúa. Esta actividad se replica en varios barrios del departamento. Los beneficios hay varios, yo no le puedo decir así mentalmente, pero los beneficios que se hace la institución pública que se estaba haciendo en el centro de la ciudad, vinieron todito acá en el barrio. Entonces que aprovechen la gente que nunca pudo hacer porque tiene muchos hijos, no pueden viajar, llevar todos sus hijos, no tienen para su pasaje. Entonces de una vez acá puede ser totalmente atendido y totalmente gratis también se está haciendo la atención. Entonces están todos los servicios y hay que aprovecharlo. Y hay que aprovechar este lujoso lugar también que Dios nos dio para poder, porque acá se puede hacer todos los trabajos que ellos están haciendo, no hay ningún impedimento para que se pueda hacer en este lugar, porque tiene totalmente preparado para eso. Importante también porque no es solamente salud lo que se tiene, sino que hay diferentes ramas también para el beneficio de la gente. Así mismo, está SNPP, está lo de la niñez de la adolescencia, está identificaciones, peluquería, las mujeres que se quieren hacer hermosas, se están haciendo hermosas. También va a haber comida gratuitamente para los niños enseguida, paella, para todos los que están acá, puede pasar un lindo momento acá en familia y disfrutar y también hay atenciones médicas, odontológicas, todos los servicios que ya sea de salud se están atendiendo en este lugar también. No solamente los servicios, digamos, o sea que están totalmente acá. La actividad responde a la campaña Paraguay Creciendo Juntos, que acerca atenciones del Estado enfocadas en la primera infancia a comunidades vulnerables. En este marco ya se llegó a diferentes puntos del país.